De pronto canto Vestamos que te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos Que no te importa Será porque esperamos Que no es difícil volar Que no es difícil volar Asunto al corazón Y canto, canto por ti Por un amor que aparece Que no sé que crees Se vende y fuera de mí Que no es difícil volar ¡Vuela, vuela, vuela! Al mundo loco y a tranquila tocando por sí con un amor que aparece frente y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo pienso y no estoy pensando tan solo canto ¿Será porque te amo? Si estamos juntos ¿Es mi donde estamos? Si esta ya el mundo ¿Será porque te amo? Si estoy contigo Si soy tu miedo, será porque te amo Si soy conmigo, será porque te amo Porque te amo, 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 será porque te amo